La nueva estrategia de Vladimir Putin es atacar infraestructura energética clave en Ucrania para presionar a la población civil y al gobierno de Volodymyr Zelensky a propósito de que el invierno doctor Fernando está a la vuelta de la esquina. Pues bien, los ataques rusos con misiles y drones kamikaze de fabricación iraní a centrales eléctricas ha afectado, escuchen bien, al 30% de la red y es por esto que las autoridades doctor Fernando ucranianas anunciaron esta mañana de Europa y por primera vez desde que comenzó la invasión restricciones para el uso de la energía eléctrica a nivel nacional. El presidente Zelensky doctor Fernando se reunió ayer con las empresas de energía y aseguró que se han preparado para enfrentar todos los posibles escenarios de cara al invierno, incluyendo la instalación de generadores móviles, pero por ahora el suministro de energía el día de hoy está suspendido desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche en Ucrania. Según la empresa Ucrenergo, pues dice esta empresa que si no se minimiza el uso de la electricidad es posible que haya apagones y por el momento esta medida es sólo para el día de hoy, esta restricción del uso de la energía es sólo para el día de hoy, pero esta misma empresa no descarta doctor Fernando la posibilidad de que con la llegada del invierno haya que restringir el servicio con más frecuencia. Por otro lado el presidente Zelensky dijo ayer que las tropas de su país han derribado y usted lo acaba de anunciar en los titulares 233 drones de fabricación iraní usados por los invasores, sin embargo Rusia e Irán doctor Fernando siguen negando que se estén usando estos drones en medio de la invasión. Ya se había pronunciado esta semana el Ministerio de Exteriores de Irán y ayer lo hicieron los embajadores ante la ONU de Rusia Dmitry Poliansky y de Irán Amir Saed Irabani en medio de una reunión del Consejo de Seguridad. Insisten en que no está Irán proporcionando este tipo de drones a Rusia para ser usados en medio de la invasión. Mientras tanto les quiero contar que los líderes de la Unión Europea se reunirán hoy y mañana en Bruselas para trabajar de manera unida y encontrar un consenso a la crisis energética agravada por esta ofensiva de Rusia en Ucrania doctor Fernando. Les recuerdo que al menos 20 de los 27 países del conglomerado dependen del gas ruso y el más dependiente de estos países es Alemania. En estos meses que lleva la invasión los estados de la Unión Europea no han podido llegar a un acuerdo mientras que el costo de la energía doctor Fernando, el combustible y el gas sigue subiendo a niveles a niveles históricos en toda Europa. Esperemos que el día de hoy por fin se llegue entonces a un acuerdo para que se alivien los precios en las facturas de todos los europeos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La guerra en Ucrania, la escasez de gas de petróleo. ¿Para qué miremos? No podemos ser dependientes. Los países europeos lo fueron, dependientes de Rusia y ahí están pagando el precio. ¿Qué dicen los ambientalistas? Calladitos la boca, ¿no? Pero ellos son los culpables de este desastre en la vida común de los europeos.